La Feria Internacional de la Lectura 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 Si quiere que además aprendan algo nuevo Y que se la pasen muy bien Pues los chicos de Casa de la Ciencia Le están preparando un programa para estos niños Lo recibimos a partir de las 9 de la mañana Y terminan a la una de las 10 Gracias por ver el video.